Una vez oí estas palabras, ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días una hora de adoración durante nueve días. En esta adoración intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. También trata de hacer el viacrucis en este tiempo. Recibí el permiso, pero no para una hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. Debía hacer aquella novena por intención de mi patria. En el séptimo día de la novena, vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra con una túnica clara. Rezaba con las manos junto al pecho, mirando hacia el cielo. De su corazón salían rayos de fuego. Algunos se dirigían al cielo y otros cubrían nuestra tierra. Cuando conté algunas de estas cosas al confesor, me dijo que podían venir verdaderamente de Dios, pero también podían ser ilusiones. Como me trasladaba a menudo, no tenía a un confesor permanente. Además tenía una dificultad increíble en explicar estas cosas. Rezaba con ardor que Dios me diera esta enorme gracia de tener al director espiritual. La recibí solo después de los votos perpetuos, cuando fui a Vilna. Es el Padre Sopoco. Dios me permitió conocerlo primero interiormente, antes de venir a Vilna. O si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. El confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho. O cómo los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. Es una cuestión de gran importancia. De las gracias que hay en el alma, se puede conocer su estrecha relación con Dios.